Música Bienvenidos una vez más a Repertorio. Astrid Nacho y Alexi Cot, estos tres músicos, se juntan en esta formación para fundir en uno los diferentes estilos que les caracteriza por separado. Sus temas juegan con el soul, el jazz, folk, ritmos africanos. En ellos quedan representadas cada una de sus personalidades. Tres instrumentos son la clave, guitarra acústica con nacho, cajón flamenco, Alexi Cot y la voz Astrid Jones. De esta forma desarrollan su propio concepto del soul acústico. Hoy están aquí en Repertorio para que les puedas conocer mucho mejor, Astrid Nacho y Alexi Cot. Hola a todos, somos Astrid Nacho y Alexi Cot. Mi nombre es Astrid. Yo soy Nacho, toco la guitarra y hago algún coro. Soy Alexi Cot, toco batería, pero aquí estoy con el cajón flamenca. Música Hey, here I am, thinking what to do. People run and run, I let them through. Hey, look at me, I just want to fly. Leave the things that make my trip go down. Hey, all these people think I'm crazy too. They don't see I feel the way I do. Hey, will I be where I want to be? Bring your eyes so that you have nothing. Let me see what I have inside. Let me walk my life. Hey, here I am, thinking what to do. People run and run, I let them through. Hey, look at me, think what to do. Hey, look at me, I just want to fly. Leave the things that make my trip go down. Hey, all these people think I'm crazy too. They don't see I feel the way I do Hey, will I be where I want to be When your eyes are dark to have nothing Let me see what I have inside Let me see what I have inside my heart Let me see when I close my eyes Let me walk my life Let me walk my life Let me walk Let me walk Let me walk My life Let me see what I have inside my heart Oh Uh 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 Y ya I have to tell you Just how I feel I won't share you With another boy I know my mind Is made up So put away Your makeup I told you once I won't tell you again It's a bad way It's a bad way Rock style You don't have to Put it on The red light Rock style Woah Rock style Oh You don't have to Put on the red light You don't have to Wear that dress tonight You don't have to Put on the red light You don't You don't have to wear that dress tonight Roxanne, Roxanne, Roxanne Roxanne, you don't have to put on the red line Roxanne, 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 Roxanne Oh, Roxanne, 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 Roxanne Roxanne, 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 Roxanne Roxanne, 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 Roxanne You don't want it, you don't need it 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 Roxanne, Roxanne, Roxanne rail Roxanne, Roxanne, Roxanne Rockstar En la oscuridad en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar que es el atardecer desplegado en mi memoria. Quedan gotas del silencio que nos vio ceder en la oscuridad descubriendo los engaños. Déjame llorar, conseguiste hacerme el daño, tanta luz que prometías se quebró como los días que he visto caer y estaba tan perdida. Déjame continuar con mi vida, yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás. Déjame conservar la belleza de esta oscuridad donde no volveré a caer jamás. Jamás en la oscuridad anulaste mis sentidos. Triste soledad, recompensa de tu olvido, tanta luz que prometías se quebró como los días que he visto caer y estaba tan perdida. Déjame continuar con mi vida, yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás. Déjame conservar la belleza de esta oscuridad donde no volveré a caer jamás. ¡C caer jamás! ¡C caer jamás! Golpeando los instintos voy Abriéndome camino hacia la realidad Y siento que estoy, que estoy viva Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar No volveré a caer jamás Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Déjame continuar, déjame olvidar Déjalo, déjame olvidar Déjame continuar Jamás, jamás Jamás En la oscura Y nada que me dejé vencer Vuelvo a recordar Tres del atardecer Desplegado Mi memoria quedan Gotas Tras del silencio Que nos vio ceder En la oscura Pues en principio, cuando nos juntamos no teníamos ninguna intención concreta de llegar a algún sitio. Lo que pasa es que nos hemos juntado y hemos visto que se puede hacer algo, que trabajamos más o menos bien juntos, aunque a veces cuesta fusionar porque hay ahí alguna vez algunos choques en cuanto a estilos, como cada uno tiene sus influencias y todo esto, pero bueno, al final las cosas acaban saliendo y de momento la intención que tenemos es construir un repertorio propio nuestro. Tenemos algunos temas, pero de momento estamos combinando temas nuestros con versiones de jazz, de soul, de rock y a partir de ahí ir moviéndolo y sobre todo que vayamos evolucionando hacia un sonido que sea nuestro, que es lo que poco a poco vamos viendo, que nos vamos compenetrando mejor, que nos entendemos a la hora de trabajar y que en algún momento empezará a salir un sonido que sea realmente que nos identifique y que sea lo que nosotros queremos expresar y que muestre de dónde venimos cada uno y hacia dónde queremos ir también. ¡Gracias! 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 I don't be and the cotton is Oh your daddy's rich and your mommy's good-looking So house little baby doll you One of these mornings, you're going to rise up singing Then you spread your wings and you take to the sky But till that morning, there's nothing can harm you With daddy and mama standing by By Sweet ba-biddu ba-biddu ba-bam Sweet ba-biddu ba-biddu ba-bam Sweet ba-biddu ba-biddu ba-bapam Oh oh oh, oh 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 Pa 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 Zyada peepa pa 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 Zyada peepa pa 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 Samba Ba de peepa pa Oh ah ah Sama time And the living is easy Fees are dumping And the cotton is high Oh, your daddy's rich And your mommy's good looking So has little baby Don't you cry So has little baby Don't you cry So has little baby Don't you Cry 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 Summer time Cry 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 And then it's something new Something interesting I'm trying to do it Like what I would do If I play solo soul So to mix all the things It's something new And I think it's nice Cry 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 I 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 Stay, stay Whatever, whatever Baby, do it Forever and ever Yeah, 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 yeah I see you through it I've got to keep you pleased in every way I can Gonna give you all of me as much as you can stay Make love to you right now is all I wanna do I know you need it for you, you know I need it too Cause I've found what the world is searching for Here, right here my dear, I don't want to look no more And all of my days I hope and I pray For someone just like you, to make me feel the way you do Never, never gonna give you up, I'm never ever gonna stop Not the way I feel about you, babe, I just can't live without you I'm never ever gonna quit, no Cause quit just ain't my sense I'm gonna stay right here with you Do all the things you want me to Ooh, 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 whatever you want Boy, you got it And whatever you need, baby, baby I don't wanna see you without it You're giving me much more than words you'll ever say Oh, my dear, I'll be right here until my dying days I don't know just how to say all the things that I feel I just know that I love you so and it gives me such a thrill Cause I've found what the world is searching for Here, right here my dear, I don't want to look no more And all for my days, I hope and I pray For someone just like you, to make me feel the way you do Never, never gonna give you up I'm never ever gonna stop Not the way I feel about you Babe, I just can't live without you I'm never ever gonna quit, no Cause quick, yes, ain't my sake I'm gonna stay right here with you I'm gonna stay right here with you Do all the things you want me to Never, never gonna give you up I'm never ever gonna stop Not the way I feel about you Babe, I just can't live without you I'm never ever gonna quit, no Cause quick, yes, ain't my sake I'm gonna stay right here with you Ooh, 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 ooh Whatever, whatever Whatever, whatever Whatever, whatever Whatever, whatever Pues a la hora de escribir Me baso en experiencias propias O en experiencias de mis amigos O en sentimientos, en cómo me estoy sintiendo En ese momento Muchos de los temas Let me walk my life Habla de la necesidad que tengo yo Y que tiene mucha gente también De hacer y de decidir en su vida Cómo quieren que sean las cosas Sin estar pendientes de lo que digan otras personas Como tus padres o amigos O gente que te encuentras en un momento dado de tu vida Y bueno, giran en torno a eso Al amor, al deseo que tiene uno De dejar expresarse Y de vivir la vida como realmente quiera Sin hacer daño a nadie, claro She's my life Mmm, yeah Life When I wake up I just want to see the sound In my feelings I just want to realize I've been waiting I've been waiting For that moment Life Now I know Yeah That the moment Is my life When I miss you Life happens every day When I hate you Life happens every day When I love you When I love you I just want to live again I know That I was out all of this time But That I have the chance That I have the chance To give you part of my soul My body My mind My heart I just want you I just need you I just feel you I just know That I don't want to leave you I just want to be your girl For the rest of my life Cause I love you That's why When I miss you Life happens every day When I hate you Life happens every day When I hurt you Life happens every day When I love you I just want to live again I'm Life 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 happens every day When I touch your hand When I see again When you hold me You hold me Yeah Life happens every day When I touch your hand When I see again When you hold me You hold me Oh, when I miss you Life happens every day When I hate you Life happens every day When I hurt you Life happens every day When I love you I just want to live again When I miss you Oh, life happens every day When I hate you Life happens every day When I hurt you When I love you I just want to live again Ah, 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 ah My life, your life Oh, life No, 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 no Every day we talk And you tell me That you want to change Your work, your world There is something That you're looking for Michael, it's your turn There's a chance To make your world go round I'll be there To support you Take your time Michael, Michael, Michael Take your time Michael, Michael, Michael Oh, yeah Yeah, you You Oh, yeah Yeah, yeah Say, ba-ba-ba-ba-ba-bam Ah, ah, ah Say, ba-ba-ba-ba-bam Ah, ah, ah Call your world to say goodbye You don't need to tell them why Call your mama Call your baba Let them know that you're alright Close your eyes And think about The life you want to have The life you want to change Your life Take your time Michael, Michael, Michael Take your time Michael, Michael, Michael Yeah Take your time Oh, Michael, Michael Michael Michael, take your time Michael, 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 yeah Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Michael, take your time 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 Pues el repertorio que hemos cogido son cinco temas escritos por nosotros Y el resto, los otros cinco, bueno, cuatro, son versiones Hay una versión de Barry White, hay otra de Police, un estándar de jazz Es como, pues eso, dentro de la música negra y dentro de lo que nos queremos enfocar Que es como un tipo de soul bastante personal, ¿no? Con toquecitos de, pues como dice Alex, raíz africana O a lo mejor puede ser en un momento dado más folk o más rock, ¿no? Pero siempre, pues eso, sin perder ese punto de vista del soul Porque es como yo canto y como yo lo siento Los instintos voy, abriéndome camino hacia la realidad Y siento que estoy, que estoy viva Déjame continuar con mi vida Yo no puedo jugar, no volveré a caer jamás Déjame conservar la belleza de esta oscuridad Donde no volveré a caer jamás Déjame continuar, déjame olvidar Déjalo, déjalo ya Déjame continuar Zabababam, hop, hop, ha, pau Jamás Jamás En la oscuridad me dejé vencer Vuelvo a recordar tres del atardecer Desplegado mi memoria quedan gotas del silencio Que nos vio ceder Gracias por ver el video